Buenas noches, ya está todo listo, dispuesto para lo que va a ser el juego de esta noche, ¿cómo está? Buenas noches, ya todo está dado, ya todo está servido para este partido, quedan estos 90 minutos para revalidar lo que hemos hecho en el semestre, para demostrar por qué llegamos hasta estas distancias, esperando de que estemos lúcidos, estemos claros y nos salgan las cosas para conseguir el objetivo. Y convertirlo también en una fiesta, disfrutarlo porque la postre es salir a jugar y divertirse también en la cancha. Claro, claro, eso no deja de ser fútbol, no deja de ser un deporte, hay mucha alegría, hay muchas pasiones, por ahí hay tristezas cuando se consiguen las cosas, pero tratar de convertir esta linda fiesta que se ha organizado y poder celebrar al final de los 90. Ya obviamente se conoce muy bien lo que es el rival de turno, lo enfrentaron hace poco y saben también cómo juegan a nivel visitante para enfrentarlo hoy. Sí, tuvimos la oportunidad de visitarlo en el todo contra todo, lo enfrentamos, sabemos a lo que juegan, que es prácticamente lo mismo con sus dos delanteros, sabemos de sus jugadores claves, por ahí tratar de mejorar unas cositas, unos movimientos para quitarle aún más espacio a sus delanteros. Creo que en la ciudad de Medellín lo manejamos bien, pero el gol que lo convirtieron fue en media distancia, así que tratar de ajustar esa zona también. Lo único que no le pueden quitar al ser humano es soñar, ¿cierto Danois? Y se vale soñar ahora buscando la tercera estrella más en diciembre. Sí, son pocos los clubes que después de que quedan campeones en el primer semestre, van y disputan el segundo semestre de la manera como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos ambición, tenemos ganas, yo creo que estamos a poco de hacer historia, de conseguir el objetivo grupal, que es quedar campeón en el segundo semestre, esperando que con el trabajo que hemos hecho, con la humildad que hemos mantenido a lo largo de este segundo semestre, podamos conseguirlo y con el apoyo de todos ustedes, del hinchado, del jugador número 12. Y también la familia, ¿no? Porque es pieza fundamental en esas distancias. ¿Qué le dice la familia cuando tiene la oportunidad de hablar con ellos? Oh, por supuesto, independientemente de todos los factores externos está primordialmente la familia, mi esposa, mi hija, mi mamá, mi hermana, mis tías, tengo muchas, por ahí siempre tratan de darle uno ánimo, son el primer crítico a la hora de terminar los partidos, pero son los primeros en salir a darte esa voz de aliento para que sigas trabajando. No, es muy amable y no hay nada más que hablar, sino salir a la cancha, hacer un buen partido y lógicamente clasificar a la final. Por supuesto, ya no queda más sino tratar de darlo todo en la cancha, ya luego Dios decidirá si es para avanzar o no, pero entregarlo todo dentro del terreno del juego para conseguir el objetivo. Gracias.